¡Muy buenas! Sean bienvenidos todos al podcast Entre Profes, donde conoceremos en intimidad a los profesionales que gestionan el apartado condicional, preventivo y de readaptación, no solo del fútbol nacional, sino también a los que se encuentran triunfando fuera de nuestras fronteras. Contaremos con grandes exponentes y pioneros de nuestro balompié y los que, de alguna u otra manera, han hecho que la preparación física haya sido pieza clave en la creciente evolución del fútbol nacional. ¡Suscríbete al canal!